¿Sabías que los escudos de todos los países del mundo están relacionados con elementos propios de su historia? Este es el escudo de Cuba y en un pequeño resumen veremos su significado. El Escudo Nacional de Cuba, o también conocido como el Escudo de la Palma Real, fue creado en 1849 y establecido mediante decreto el 21 de abril de 1906. Este escudo consta de un blason que tiene la forma de una adarja ojival y está dividido en tres cuarteles. El primer cuartel de la parte superior simboliza a Cuba como la llave del Golfo, por su posición estratégica a la entrada del Golfo Mexicano, representada por una llave dorada de vástago macizo, suspendida en el aire entre dos tierras que simbolizan, la península de Yucatán en México y la península de la Florida en los Estados Unidos y el mar. En el horizonte vemos el sol naciente esparciendo sus rayos por todo el paisaje, que representa el surgimiento de una nueva nación. El cuartel inferior izquierdo representa los tres departamentos en que estaba dividido la isla en esos momentos, oriental, central y occidental, representándolos con tres franjas de color azul turquí, y las dos franjas blancas divisorias simbolizan la pureza de los libertadores. En el tercer cuartel de la derecha se puede ver un paisaje de suelo verde, llano y montañoso donde aparece la palma real, que es el árbol nacional de Cuba y emblema del carácter indoblegable del pueblo cubano, ya que este árbol soporta en pie los más furiosos vendavales. En el fondo de este paisaje figura un cielo azul claro, y todo este cuartel representa el entorno natural de Cuba. El blazón se sostiene por un haz de 11 varillas, que se encuentran unidas por una cinta roja cruzada en X, simboliza que en la unión está la fuerza. El haz, o también conocido como fases, fueron la insignia de los cónsules de la antigua Roma, que también están en el hacha o segur, que formaban parte de cada una de las fases de los lectores romanos y han quedado como símbolo universal de la dignidad republicana. En el extremo superior del haz aparece el gorro frigio, de color rojo con la estrella solitaria blanca de cinco puntas. Ambas simbolizan la libertad. A cada extremo del blazón están dos ramas, una de laurel situada a la derecha que simboliza la victoria, y la otra rama de encina a su izquierda que representa la paz. ¡Gracias!